La Vida La Vida La Vida Ya no hay dinero, no hay dinero, ya no hay dinero para pagar ni pa' vacilar Ya no hay dinero, no hay dinero, la luz y el agua subiendo, bolsito subiendo Nos gusta como mi amor, no hay dinero con mucho perdón ¡Gracias! Todo lo malo lo eliminaba, lo bueno iba a crecer Este discurso que prometía cumplir con cosas así Reducir la inflación, frenar la especulación Aumentar toda producción, apoyarla en tu ocasión Esto lo escuché ya Eso opinaron tíos de otro, mi primo Arturo y Agur Todos dijeron que eran ideas de amor usadas hasta el fin Me aconsejaron que la cambiara, que nos llevan a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!